La actriz mexicana Adela Noriega da un mensaje a sus fans a través de las redes sociales. Es en Instagram donde supuestamente Adela escribe un importante anuncio sobre su vida personal y profesional, Adela Noriega, protagonista de inolvidables telenovelas mexicanas como Quinceañera, Dulce Desafío y María Isabel, entre muchas más, es una de las actrices más queridas en el mundo del espectáculo. Es a través de Instagram en donde Adela comparte a lo que dedica su vida ahora, y esta soy yo, Adela Noriega, después de tantos años. No soy la misma Adela de antes, pero soy feliz y me siento muy plena con todo lo que he podido formar durante casi ocho años, soy feliz y seguiré así. No he decidido volver a la televisión, mi vida está como siempre soñé, y quiero permanecer igual. Gracias por tantos mensajes y muestras de cariño, estamos en contacto por mis redes sociales. Algunos de los fans de Adela Noriega hacen público que esta y todas las cuentas son falsas, pues se dice que la actriz no maneja redes sociales. El actor Fernando Carrillo, quien es amigo de Adela, y con quien protagonizó la telenovela María Isabel, recientemente comentó en distintos programas de televisión que se ha contactado con ella para convencerla de retornar a las telenovelas, en un proyecto a su lado. En el programa de televisión de primera mano, Carrillo habla de Noriega, en esta nota. Gracias por ver el video.